La intersección semafórica de la avenida 52 con avenida 36 continúa sin funcionar. Así amaneció este lunes 8 de abril luego de que fuera anunciado desde la Inspección de Tránsito y Transporte Barranca Bermeja que estaría en funcionamiento a partir del viernes 5 de abril, sin embargo, el panorama es otro. A través de las redes sociales desde la actividad de tránsito, se dio a conocer que durante el pasado fin de semana continuaban en reparación debido al robo de cableado, pidiendo la paciencia y comprensión de los actores viales. Sin embargo, conductores y motociclistas se han visto afectados por esta situación. Pese a que en el sector la movilidad vehicular se ha visto controlada por alféreces de tránsito, la comunidad pide a las autoridades solucionar esta problemática pronto y garantizar la seguridad que permita el correcto funcionamiento de los semáforos. A mí me afecta en el sentido de que la gente como no tiene conciencia de respetar las señales de tránsito, entonces por eso toca tener los agentes. Esto es un caos aquí y un poquito más de control de las autoridades, porque eso le compete a las autoridades de estar pendiente en la ciudad, porque sabemos quiénes son los que afectan ese mecanismo, ¿entiendes? Entonces, por lo tanto, un poquito más de atención a las autoridades. Ante esta problemática, el director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, César Guzmán, señaló que se está a la espera de la llegada a la ciudad de unos insumos que permitirán el funcionamiento de esta red semafórica. Pidió a conductores tener cuidado a la hora de transitar, pues una alférez fue arrollada por un motociclista. Hacemos un llamado a los conductores a que por favor transiten con precaución por este sector. Una de nuestras alférez que estaba allí regulando el tráfico a causa de la imprudencia de un motociclista la atropelló, la afectó en su integridad física. Nuestra gente se encuentra en estos momentos en un centro hospitalero recibiendo la atención. No es nada grave afortunadamente, pero es un llamado por favor a los conductores, en especial a los motociclistas, a que cuando transiten por allí entiendan que hay que respetar la vida de los otros conductores, pero también de este agente de tránsito que está allí prestando un servicio para todos. Te espera que en los próximos días sea solucionada esta problemática que incomoda a todos los actores viales que se movilizan desde o hacia la zona nororiental de la ciudad.